¡Bienvenidos amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Volvió, volvió, así es hermanos, así es, ha vuelto el Nexus de 17 años ¡Directito de GTA! ¡Roleplay! Así es hermanos, síguenme para ver las aventuras del jefe junto a sus amigos idiotas en esta nueva ciudad Bueno, la verdad que no tengo ni idea de cómo va el servidor este ni nada Nos hemos metido, esperamos que sea una experiencia bonita y guay, ¿vale? Bueno, el calvo deberá hacer esto, míralo Nombre, Harry, apellido, Harry Callahan Fecha de nacimiento, yo siempre me pongo que soy del futuro Entonces siempre pongo mi fecha de nacimiento, ¿vale? Del 11 del 2040 Yo siempre me pongo que soy del futuro, siempre me pongo que soy del futuro Me gusta a mí Vale, vamos a colocar aquí, apartamento South Redfield Drive Esa es Pero, ah, vale, digo, ¿dónde me ha creado el personaje? Tío, estaba flipando tú Vale, brazos A ver, ¿cómo iría Harry Callahan? Harry Callahan iría con una chaquetita De estas Esta es Esta es ¡Esta es! ¡Puesa de mi loco! Eh, accesorios de orejas, nada Relojes, nada Que no sepa la hora Y brazaletes, nada Listo, está listo y perfecto ya ¡Ay, ya estoy! ¡Ya estoy, papá! ¡Qué onda! Oye, pero esta ya es mi casa, tío Joder, si ya me he pasado al juego ¿Qué cojones? Oye, bonita casa, ¿eh? ¿Me he pasado ya al juego, no, entonces? ¿O qué? Usted, está un poco bugueada esta casa, ¿no? ¡Ojo! Salgo haciendo burpees ya, ¿eh, tío? ¡Qué buena forma! Eh, ¿qué le pasa a este cabezón? ¿Qué te pasa, chaval? El jefe ha llegado ¿Qué tal, vecino? Hola, vecino ¿Qué tal estás? Toma esto que seguro te ayudará a quedarte despierto Pero bueno, ya me están dando drogas, tío Ya nada más empe... Ah, no, es un café, perdón Bueno, primero de todo Eh, ya sabemos Como obviamente En esta ciudad y en estas cosas Tenemos que juntarnos Y buscar un trabajo Bueno, vamos a buscar el primer trabajo A ver, primero de todo Tenemos que ver dónde diablos Se encuentran los trabajos Ahí te marqué ¡Ah, mira! Me ha marcado ahí Ah, buena, 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 buena Vamos a buscar el primer curro Para los chabalongos Y a partir de ahí Iremos escalando ¿Qué? Yo ya aviso La economía es una... Por lo que vi en este servidor Está tipo economía real O sea, los trabajos pagan poco No jodas Eh, lo que más paga Acaso es hacer cosas ilegales, obviamente Como por ejemplo robar Pues mira Pero para eso necesitamos un bate de béisbol Tengo una idea, tengo una idea Cuchillo, sí ¡Trabajamos! ¿Vale? Así va a ser la planificación Trabajamos Hasta poder Eh... Comprar un bate Y ahí robamos tiendas ¡Pam! Una máquina Soy una máquina de pensarte Menos mal que soy el líder del equipo Si no, tío Esto sería una catástrofe, macho A ver, Roberto Yo estoy en muchas maneras De poder hacer que un... Que un NPC salga del coche ¿Vale? Corriendo Y se lo podamos robar ¿Vale? Entonces, este coche por ejemplo Se ve potente Este coche que hay a la derecha ¿Vale? ¿Qué te parece Si hacemos que el NPC se baje Y le robamos el coche Si se deja la puerta abierta Se lo robamos Buena, 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 buena Mira Cállese, cállese Cállese, pelotudo A ver Hay que pegarle el carro Mira ¿Ves, Ruperto? Venga ¿Ah? Fue más fácil de lo que pensaba ¿Ves, Ruperto? Hasta luego, payaso Venga, vámonos Que en flow Ruperto, vas con mi coche ¿A dónde le... ¿A dónde voy? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! Este mal parío Calma, mierda Madre que lo parió Hijo de perra Cabronazo Venga A tu casa Ruperto, llega mi coche A partir de ahora ¡Eh, el otro, el otro! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Pero bueno! La pigo La madre que lo parió, tío Venga, ya, hombre, ya Pesao Joder, macho Ojo ¡Eh, la policía! Mierda ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Hostia! ¿Cómo es posible Que nos vean justo Cuando estamos pateando a alguien, ¿va, eh? Joder, macho Qué mala suerte, tío Tranquilo, Quena Gerardo Yo soy muy rápido Un veloz conductor He aprendido de los face to face Madre mía, tío Me cago en la leche Le meto un puñetazo a un tío, macho Y aparecen dos tíos encima del coche Tú La madre que me parió Ruperto Pille mi coche que no me lo roben, ¿eh, Ruperto? Míralo, míralo Se acaban de parar los policías Caguer que haga Ruperto, pero estás corriendo Con el coche cabezón Te he dicho que lo cogieses hace rato No lo has pillado Ojo, macho Empezamos mal ya, tío ¿Le pusieron multa? Que los van a buscar Que los van a buscar ¡Ah, nos apió! ¡Kenneth! ¿Lo sapió, Ruperto? Vamos a robar otro coche Para que no sepan cuáles son Obvio, eso me hice aquí Yo no lo conocía Que paré atrás Pero tú de qué vas, chaval Eres un chivato de mierda Fuera de nuestra mafia No queremos sapos en nuestra mafia Estúpido Oye, y esto es... ¿Tú haces con nosotros? Hay un Supra ahí Hay un Mazda, un Mazda ahí, mira A ver... ¡Eh, perra! Podemos robarlos Claro, yo me voy a quedar uno ahora Mira, ya verás Este me lo llevo, este Mazda Venga, a mamarla Este pa' mí ¿Cómo? Cagún la hostia ¡Oh, tío! No lo puedo robar, Kenneth Gerardo ¡Uy, el coche de Toledo! ¡Dios! ¡Dios! El maldito coche del jodido Toledo ¿Has visto esto, Kenneth Gerardo? Mira, mira, mira Mira estos... Mira estos dos turbos Como dos cabezas de gigante Tío, la madre que me parió Mira, mira, mira Mira, mira, mira ¡Ah, poro! 1500 caballos, chaval A ojo de buen cubero Toma ya, pedazo de motor, chaval Ni mi tía la gorda Cabe aquí, tío O sea... Hasta mi tía la gorda Cabe aquí, quiero decir Hasta mi tía la gorda Cabe aquí dentro, tío Con este pedazo... Madre mía, tú Pero mi pedazo de bestia Mira, mira que Twin Turbo ¡Aaah, amigo, tú sabes lo que es esto, mi loco! Está la policía aquí, creo Hostia, sí, sí está aquí, sí Ah, sí Soltaba de alarma de estar alguien aquí ¿Qué? ¿Qué alarma? No, yo los estoy viendo Mira, había un tío aquí que estaba todo loco Ha venido pegando golpes por ahí, tío Y se ha pirado corriendo, no sé La gente está muy loca, la verdad Pues mira, tenía pelo rosa Tenía chaqueta negra Y pantalones negros Y bambas grises A ver, no le haga caso No le haga caso al estúpido este Eh, es un viejo Es un viejo que va con una boina blanca Es un viejo con una boina blanca Con una chaqueta gris Pantalón Un poquito gris más oscuro Es así como medio estúpido Dice que es el viejo que hemos visto antes ¿Eso es viejo de mierda? No para, estás en él Estás en él ya Agente No, no soy agente Soy seguridad privada Ya me refiero, hasta luego, un placer Vámonos Vámonos ¡Nexo, logramos el carro! No, 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 no empecemos así, bro No empecemos así Me retracté al papero y lo hicimos Entonces no era la policía, era la seguridad Claro, es seguridad, es seguridad Claro, no nos ha visto la poli todavía ¡Hostia, que viene, que viene pa' aquí! ¡Que viene, que viene, corre, corre, corre! ¡Hostia, que viene con el coche! No me lo creo Tranquilo, que en el Gerardo, mira Ya no sabes dónde estamos, ya está Crejados, despedidos, ahí está ¡Vio! Rapidito Joder, macho, tío, madre mía En dos segundos la que hemos liado ya, tío Por pegarle una patada a un coche de mierda, tío Joder Vamos a acabar en prisión, tío ¡Hostia, mira qué flobazo, chaval, ese coche! ¿Cuál? Este, eh ¡Oh, en este! No es de alguien Nexus, Nexus, espérate Es de alguien, bro, mira Se están cambiando de ropa Sí, se están cambiando de ropa Por favor, que esté cerrado ¡Ay, que está abierto! No, mira, está cerrado, ¿no? No sé, me dio miedo a intentarlo más Dale, dale, dale Sí, espere, espere Nexus ya sabe, ya sabe No, KenFlo, no, 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 no ¡Nexus, por favor! Todavía no, todavía no, KenneGaro, todavía no Nexus está muy bonito, madre Hostia, vaya flow, eh Ahí con las rangitas y todo Tú, ojo, eh Mira qué llantas lleva, eh Vale, verga Eh, 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 eh Eh, eh Eh, qué le pasa, caballero Eh La puta furroleta, vamos, coño Pero qué pasa, qué pasa ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Qué pasa, tío? Mierda Contaros, coño Se anticiparon, Nexus Mierda Corre, entra, KenFlo Hostia, no me jodas Que nos han secuestrado, la Nexus ¿Y Ruperto? Que soy diabético ¿Cómo? Está bien, normal Estoy embarazado Pero cómo Eh, eh, pero estás asumiendo mi sexo, chaval Mira que te denuncio la policía de Twitter, chaval Cuidado Ey, ey, ey Que yo soy diabético, necesito insulina Y yo estoy embarazado No, tío Ya está, ya lo hemos liado, macho Ya nos han secuestrado, tío Me cago en la hostia Nos van a quitar todo el dinero que hemos farmeado con la basura ¿Qué pasa? Que tenemos miedo ¿Qué hemos hecho? Oiga, disculpe, discúlpeme atrevimiento Pero ¿a qué se debe este... Este secuestro? ¿A qué se debe este secuestro? Indebido ¿Qué habéis hecho mucho el capullo? ¿Qué habéis hecho? ¿Y lo que hacéis el capullo? ¿Pero por qué? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué habéis hecho en el concesionario? En el concesionario nada Intentar comprar un vehículo Hemos intentado comprar un vehículo El mollo del coche Y el amarronamiento al viejo El que amar... El viejo no es nosotros El viejo es de mierda Estaba viendo a ver qué tornillo le saca A los carros para venderlo Bájate ahí Para adentro Hostia, chaval La que hemos liado Me cago en la ley Oiga, le marca buen culo esos pantalones Man, usan eso, man En los controles que viene Nooo Ya me lo imagino No, por favor, por favor Por favor Bajad los brazos Y ahora es cuando viene esto, ¿no? Joder, otra vez, tío Otra vez, macho Otra vez, tío No, no, levántese, levántese Todavía no Ah, no, todavía no Vamos a ver Habéis hecho el capullo En uno de mis negocios Que protegemos Si no me hace mucha gracia Tener que pagar Un mollo del coche Con la gracia de alguien Con esos pedazos de botas Vale, yo se la pago Yo se lo pago, el bollo ¿Cuánto es? ¿Cómo lo piensas pagar? 100.000 dólares ¿Cuánto? 10.000 Pero bueno 10.000 dólares He comprado un coche nuevo Por 10.000 dólares No sabes lo que cuesta ese coche Si nos disculpamos Nos dejará ir Lo siento No Vaya Tienes que pagar Apoquinando ¿Cuánto tenéis en los bolsillos? Ahora mismo Ya le digo exactamente Contando con la paga Que me ha dado mi abuela Esta tarde Yo tengo Tengo Tres Dólares Ahora mismo Tengo dos dólares y medio Sí No se acabará esto rápido Ya, no, coño He comprado con los pies O sea, suel, suel ¡Sí! ¡Papá! Bajé el alma Pues así como volvéis Tenéis dos opciones O me devolvéis la pasta De alguna manera O nos acribillamos Y nos tiramos al mar Vale ¿Qué opción elegís? Ok, vale Ya voy Ya voy Ya voy Ya voy Ya voy Quieto, quieto No, no, quítate ¡Ay, ay, ay! ¡Estás enviado! Perdón, perdón Pensaba que Pensaba que estaba insinuando Que tenía que devolverlo De alguna manera ¿Qué método de pago aquí? Los gilipollas de la cadena De los 24-7 Cree que no hace falta seguridad Porque su locktaces Está muy asegurado ¿Sabes? Como que se siente cómodo ¡Un carambit! ¡Hola! Vais a hacer una cosa Quiero que deis una serie de palos Por la ciudad A esta cadena Vale, o sea Que robemos las tiendas Del 24-7 No, 24-7 Da igual Esa es la cadena Vale ¿Y nos podemos quedar con el dinero? No Me vais a pagar 10.000 dólares Si sacáis 10.000 pavos El resto ya es para vosotros Y esas ¿Y cuánto da? ¿Y cuánto da cada una? ¿Cuánto más o menos puede haber? 10.000 pavos ¿Cómo? 10.000 pavos Joder Dependiendo del día Yo ya sé lo que gano Puto, cuando la quedo Bueno, pues no sé O sea ¿Y no podemos conseguirlo Robando otra cosa también? Mira, tío Por el momento Veis cómo hacéis con eso Si usted Si usted es el señor X ¿Nos podemos ser los X-Men? Yo no me llamo el señor X De pago de filipollas Es normal José Manuel, eso es de verdad Ha dicho mi nombre Hay que matarlo No, 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 no Tranquilo, Manu No me acuerdo Vale Yo voy a hacer eso Nosotros vamos a hacer eso No se preocupe Vea, vea Se le quitó la gorra a Escalvo Véalo Ah, Escalvo Es verdad Bueno, mejor con dos Porque cuando me agarra la... Digo Mejor con dos Mejor con dos Pero pues ya sabéis 10.000 dólares Contados Ni un céntimo más Ni un céntimo menos ¿Vale? Correcto Vale, vale Vale Allí tenéis el coche que habéis dejado Y la tienda de ropa 24 horas tenéis, chavales Vale, señor X Adiós Hasta luego, José Manuel Hostia, la que acabamos de pasar, chaval Oye, pero ¿no nos habían dejado aquí, tío? ¿Dónde nos habían dejado? Venga, ¿cómo saco el cuchillo? Al 6, ¿no? ¡No! ¡Mierda! A mí me pasa lo mismo ¿Ya lo sacaron? ¡Hoy, ya tengo un carambit, chaval! Laxus, tengo un carambit Ponte en el 1, cabezón Yo tengo... Bro, son cuchillos del CS Vale, va el mío Son cuchillos del CS A ver... Lo tienes, lo tienes, lo tienes ¡Hostia, mira! Es verdad, son cuchillos del CS, tú Mira, mira, mira ¡Qué guapo, tú! Vale, vamos a atacar una tienda Chicos, venir, que vamos a atacar una tienda No, ahora estoy tomando agua, mierda Para atacar una tienda Tienen que ponerse máscaras Uuuuh ¿Y no hay más baratas? Aquí, Game Flow, ven Voy, voy ¡Hostia, Game Flow! ¡El coche de antes! Ale, pero ¿dónde va esa pava, tú? Pero mira qué culo tiene ¡What the fuck! ¡Vamos a verla! ¡Hola! ¡Vamos a verla! ¡Vamos a verla! ¡Vamos a verla! ¡Vamos a verla! ¡A la verga! ¡Eso es descomunal! ¡Eso es descomunal! ¡La madre que me parió! ¡Jajaja! ¿Qué fue esa picha? ¡La madre que me parió! ¡Vaya pedazo de nalgas! ¡No me jodas! ¡Jajaja! ¡Espérense que se cambie! ¡Uy, tiene el conductor monotado! ¡Hostia, tú, tío! ¡No me lo puedo creer, pero bueno! ¡Pero, Dios mío! No, pero… Sí, disculpe, disculpe. ¡A la verga, pero está la perada! ¡Jesus Christ! ¡Parecen dos cabezas de bebés, tío! ¡La madre que me parió! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala, hala! ¡Virgen Santísima del amor del monstruo, tío! ¡Ay, Dios mío! ¡Me estoy asantiguando, señor mío! ¡Dios mío! ¡No, no! ¡Me ha, me ha, me ha! Escúchame, pero es un pick-up doble cabina, cabrón. ¡Ja, ja, ja, ja! Un pick-up doble cabina. Tú, tú, pero hala, 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 tío, pero… No, 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 no. Lo estoy viendo desde tu… ¡Disus Cry, amigo, por favor! ¡Jesucristo, amigo mío! Pero… Ahí vas a meter la cara y te cabe hasta la nuca, la cabeza entera. ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí puedes, metete con tu copa y fúmate un cano. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Virgen Santísima, tío! Sigo flipando. Es alguien importante en Exxos, porque vea a la persona que la está llevando en el carro. Tiene hasta pinganillo y todo. Ah, tiene un pinganillo, eh. Espérate, ven, ven. Ven, Kenflo, ven, 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 ven. Digámosle a él que hagámoslo que se baje el carro. Qué guapo el coche, ¿eh? ¿Mi primo? Le voy a decir que algo le pasó a su amiga. ¡Qué guapo el coche, mi primo! Ah, gracias, gracias. Ya hemos visto que vas con un doble alerón ahí, ¿no? ¿Un doble alerón? Un doble alerón. No, no, que va, que va. Alerón no tiene esto. Pues sí, lo he visto bajar antes. Ahora lo has bajado, pero antes estaba ahí el doble alerón. Tiene suspensión hidráulica, eso sí. Ah, el parachoques ese. ¡Hostia! ¡Oh, joder! ¡Ey, ey, ey! Pero bueno, pero bueno. Rebota mucho todo lo que tiene que ver con este carro. Sí. Todo lo que se sube a este carro, ojo, rebota, ¿eh? Muy bien. Qué bonito. Hay que tener mucho cuidado, porque como bien sube también puede bajar. Entonces… Claro, claro, claro. Hay que tener cuidadito, hay que tener cuidadito. Hay que tener cuidado. Sobre todo depende del acompañante también, ¿no? Sí, también. Si no está acostumbrado… Hay que acostumbrarlo. Claro. Bueno, pero este coche con el acompañante va con buen aire. ¿Para qué? El acompañante no. No he mirado las especificaciones, pero debería. Bueno, yo lo he visto. Yo he visto las especificaciones del airbag y la verdad que bastante… Bastante sobrado, eh, yo creo. Incluso yo diría que está mal hecho, porque el airbag del… Claro, está al revés. Es bastante más grande que el del pilot. Más grande que el del pilot, no entiendo. Hombre, el del copiloto es bastante más grande que el del pilot. Por lo que hemos visto. Claro. A simple vista. A simple vista. Hombre, yo ya… De interior ya no sé cómo será el airbag, pero por fuera parece ser bastante cómodo. Yo es que no sé. Todavía no lo he probado, gracias a Dios. ¿Ah, no? Bueno, si quiere lo probo yo, si quiere. No, 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 no. Mejor no, mejor no, mejor no. Dejámoslo a la suerte y que el destino ha sido. Claro, porque si usted quiere en algún momento… Oye, pues yo lo pruebo por usted. Nosotros somos testers. Testers de… Justo de Air Max. Sí, mira, yo puedo probar con la cara el airbag de atrás, si quiere. Y él con la cara el airbag de delante. Es correcto. Pero, hombre, pues… Os podéis matar, eh, que son malos. Sí, la verdad es que nos podemos matar. Nos podemos matar, de cierto. Hay muñeco. Bueno. Es un viaje largo y profundo, pero se puede hacer. Sí. De ida y no vuelta puede ser incluso. Podría ser, es cierto. De ida y no vuelta, porque… De entrar y no salir. De entrar y no salir. De entrar y no salir. O de entrar, salir, de entrar, salir, de entrar, salir, de entrar, salir y… Hasta que yo diga. Entrar… Entrar uno y salir dos. Ojo, yo también puedo pasar. Puede ser, puede ser. Que entre, que te encuentre en el mundo y te lo llevas de vuelta. Puede ser, puede ser, puede ser. Claro, puedes entrar uno y que salgan dos directamente. Buah, no, no, no. Eso es una locura, eh. Buen airbag que se… Se carga usted un buen airbag, caballero. La verdad que sí. Muy amable. Muy amable. Voy a buscar y comprarme un carro así, la verdad. Me gusta la especificación. Sí, sobre todo… Bueno, eso. El tema de la airbag, la verdad, es lo más importante para el coche, pero bueno. Pues nada, mucha suerte, caballero. Espero que lo pase bien esta noche. Igualmente, chico. Un placer. Un placer, eh. Vamos a abrir el Vanilla, por si os interesa, ¿vale? Ah, va a abrir el Vanilla. ¿Pero va a ir con este coche con el airbag o no? Eh… Que sí. Tendré que llevarlo, sí o sí. Claro, no lo va a dejar aquí. Claro, claro. No lo va a dejar aquí. El airbag es muy importante. Oye, pues si va con el airbag… Oye, yo me apunto, eh. Qué locurón, amigo. Qué locurón. Escúchame. Yo me quiero poner unas nalgas así. Yo también, bro. Yo quiero ir así, amigo. Yo quiero ir con ese… No, amigo. Jesus Christ. Dios mío, tío. No, no, no. Mira esto, bro. Que me van a censurar el directo, tú. Mira, 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 mira. Mira este, mira este, mira esta. Mira esta, haciéndole lagartija. Mira. Plácata, pla. Oiga, oiga, oiga. Oiga, oiga. Mira, tijereta. Plácata. Oh, oh. Madre mía, ¿pero esto qué es? Este sitio es una discoteca. Señora, comporta. Señora, señora, señora. Tranquila, tranquila, tranquila. Oye, cuidado, porque yo veo ahí un poco de… Eh, 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 eh. Ey, 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 ey. Bueno, 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 bueno… Vanilla Unicorn. Vámonos. Ey, 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 ey. Esas bocas, eh. La gente que de boca tiene la gente, eh. Toma, mira el lagartija, se ha quitado la camiseta, tú. ¡Eh! Ey, 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 ey. Pero bueno. Suéltala, suéltala, que no se toca. Señorita, ¿qué hace? Suéltala, suéltala, que no se toca. Ey, ey. Suéltala. Ey, ey, ey. Ey, ey, ey. Ey, ey. Chaval, ¿tú qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Se está secuestrando a una, madre mía. Caballero, ¿pero usted qué hace? No, no sé, la verdad. Oye, pero bueno… ¡Kenneth, mira! ¿Qué? ¿Dónde está meando? Mira, ahí, Kenneth. ¿Qué haces? No es poco, eh. ¡Ah! ¡Hala, tremendo paquete, tú! ¡Eh! ¡Eh! ¡Este tiene pelo! ¡Joder! Esta… No sabía que había repartidores aquí en esta… En estas barras. Oiga, no, no… Yo pensé que aquí no dejaban entrar con arma. Sí, yo pensaba que aquí las armas las quitaban a gente cuando entraban, tío. Oiga, se les olvidó requisar a Kenneth. ¿Qué es lo que se les dio el arma? ¡Eh! ¡Usted! El arma. Que no se puede entrar con arma aquí, eh. Que la tiene cargada. Ha colado un arma, eh. Ha colado el arma cargada esa, eh. Ojo. No lo requisaron bien. No lo requisaron bien. Pasó el arma. ¡Regístrenla bien! Caballero, sálgata ahí. Caballero, sálgata ahí. ¿De qué vato? Esto me recuerda demasiado a mi verano en Sinaloa, no te digo… Vale, primero de todo, antes de empezar a robar las tiendas, que ya es por la mañana… Guau, es que encima es por la mañana… Y tenemos hasta la tarde… Para… Para… Para robar 10.000 pavos en cosas, tío. Yo creo que lo mejor sería pillar un coche rápido… Y que no nos pillen, tío. E intentar robar lo que podamos. Y decir que se nos ha pasado la hora. O algo así. Pero no es, mire. Da igual, da igual. Lo robamos igual. Tú, cabrón. A ver. ¡Mira, mira, mira, mira! Lo estoy robando. Estás robándole tú, ¿no? No lo sé. Sí, sí. Soy yo, soy yo. Vale, vale, vale. Yo cubro, yo cubro, yo cubro. ¡Hostia! Mira, está aquí la plasma ya. Me cago en la madre que me parió, tío. Los Santos constantemente están… Mierda. Te robamos una mientras ellos están robando. Saca con las manos en alto de establecimiento. ¿Por qué? ¿Qué hemos hecho? Saca con las manos en alto. ¡Málvete! ¿Pero por qué? ¿Qué hemos hecho? Saca. Hay tres coches de policía, bro. Hay tres coches de policía, tío. Hay seis policías aquí fuera, bro. Pero tiene un rehén. Tiene un rehén. El vato que está en la tienda es un rehén. Caballero, nosotros no estamos haciendo nada. ¿Pero qué coño? Ken Flo, ¿qué estás haciendo? Que estás ininvisible. Estoy robando la caja fuerte. Pero bueno, ¿cómo es que estás robando la caja fuerte? Oye, ¿por qué estoy tan dañado…? Me escucha, caballero. No, hardfailes. Ken Flo, me acabas de deslajar el… Caballero, ¿me escuchas? ¿Qué? Este chaval es… No te lo… Escucha. Este chaval es retrasado, te lo juro, tío. Caballero, caballero. Caballero, caballero. Oh, shit. Este chaval es completamente imbécil, te lo juro, tío. Se vuelve a repetir la historia, amigo. ¿Quién fue otra vez? Otra vez me ha apuñalado. Se vuelve a repetir la historia, tío. Pero yo estaba ahí, le di click a la caja fuerte y el personaje se dijeron para apuñalar a usted. Agentes, por favor, sálvenme. Sálvenme, me han acuchillado. Señor agente, por favor. Me tiene acuchillado, agente, por favor, sálvenme. Ah, me tiene secuestrado. Me tiene secuestrado, agente. 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 Me tiene secuestrado, me voy a morir. Escucha. Estoy sacrando mucho, agente. Agente, venga acá, agente. Necesito que lo juro, si no le rajo el cuello a este carepicha. ¡Ah, me voy a morir, soy un rehén! Pero caballeros, antes estaba negociando usted. Me ha obligado, me estaba poniendo un cuchillo en el cuello y me ha obligado. Por eso me he callado, porque me he negado, me he negado a seguir y me ha pegado una puñalada. Tienen que curarlo, cúrelo. Qué paño, que con un toques a este niño, te lo juro. Qué ganas de meter un puñetazo, tío. De verdad, con un toques, tío. Me puso esta máscara y me dijo que me tenía que negociar con ustedes. Ah, ¿te la puso él? Sí. No sé si creérmelo. ¿Acaso llevaría yo una máscara de una tortuga? No lo sé, dígamelo usted. Llevaría una máscara de una tortuga. Ahí está, venga, que alguien me cure. ¡Agente! ¡Agente, sálvame! ¡Sálvame de mi agresor! ¡Sálvame, por favor! ¡Sálvame de mi agresor, por favor! Espera, que me he quedado enganchado en el... Ahí está. ¡Sálvame de mi agresor, agente! Mira, me van a quitar. Me van a quitar. Me van a quitar el cuchillo. Me van a quitar el dinero que tenía porque se piensan que lo he robado la tienda. Me van a dejar la comida, lo único. Y encima me van a cobrar los 300 pavos por haberme tenido que atender. La verdad. Está desarmado, está desarmado. Lléveselo, por favor. Lléveselo. Ya me han quitado el cuchillo. Ya me han quitado el cuchillo, ya. Más de que lo parió, tío, te lo juro. Qué tonto que es el Kenflow, de verdad, tío, de verdad. Qué tonto que es, tío. Es impresionante, tío, de verdad. Y una multa, claro, obviamente, y una multa. Pero como me está llevando como si fuese un bebé, tío. Me lleva como si fuese un bebé, tío. ¡Ay, me pone encima de la...! ¿Qué es esto tan duro que noto aquí debajo? Espero que sea freno de mano. Ese freno de mano te alegras de verme. Es la palanca de campeón. Ahí, venga, flipao. Hostia, la máscara. No has visto nada, tonto. La máscara… Espera a que me de esa bolsa. Somos el terror, eh. La máscara de tortuga y la máscara de bicho, tú. Sí, claro. El terror. Mira la caja fuerte. Pero aquí abajo tiene una bici y todo. ¿Has visto, no? Sí. ¿Qué hago? Hay que esperar tres minutos. Llegamos uno ya. Hay 56. Ya son el 56. ¡Anda! Hay 50… Tres minutos del juego, ¿no? Hay 57. ¡57! ¡Ahora! ¡Vámonos! Bueno, 56 todavía, pero bueno… Esperamos un poquito. ¡Ahora! ¡Ahora sí! Ya, ya, ya. Ya está, ¿no? Tres minutos. Ahí está. Viene la poli. Ahí, Ken Flo. Vamos, donde el este, rápido, vendemos y metemos la plata al banco y ya se nos agarra. Vale, verga, mae. Te tienen que negociar, manda animales. Ya, vamos a negociar, Ruperto. Ha pasado justo el tiempo, Ruperto, ya. ¡Uf! ¡Verga! No me lo creo, bro, tío. ¡No me lo creo! ¡Ken Flo, huye! ¡Huye, Ken Flo, huye! ¡Huye! ¡Huye! ¡Está corriendo! Ruperto, atiéndase el ciudadano. Dejó a los amigos tirados y le valió ir, gaf. Ni roleó que chocó, no. O sea, chocó a 120 kilómetros por hora. Y se levantó corriente y se fue. Sí, porque yo soy de a cero. Pero bueno, ¿cuántas veces te van a tener a ti de rehén en los locales? ¡Me tenía de rehén! ¡Otra vez! ¡Me ha pillado a mí! ¡Otra vez! ¡Otra vez el mismo, tío! ¡Otra vez el mismo! Ese tío se uno no sabe escapar. ¡Otra vez el mismo! El otro tío. El otro tío es la segunda vez que secuestra a este tío. Es un secuestrador, sí. Dos veces me ha secuestrado el mismo. ¿No tendrás otra arma como antes? ¡No! ¡Yo no tengo nada ilegal, caballero! ¡Yo no tengo nada! Vale, vale. Vale, vamos a llamarlo al médico. Venga, vamos. Venga, yo contoco. Mételo al patrullo, por favor. Y yo choqué a propósito. Porque como vi que me están persiguiendo, yo choqué a propósito. Para poder huir de él. Porque me tenía un puñal en el… Es usted un héroe. Me tenía un puñal en la espalda, me tenía. Es usted un héroe, caballero. Y me estaba diciendo… Maé, como no corra con la moto, le pincho, maé. Me estaba diciendo… Por favor, atiéndame a este hombre. Voy a ver lo que le ha pasado. ¡Ah! No, no, no. Yo estoy, mías… Pero… Seguro se quedó ahí dando vueltas. ¡Hostia! ¡Hasta luego! El que persigue a Ken Flob conduce muy bien. Sí, bro. Tranquilo, Kenneth. Venga para acá. Yo llevo el coche. Nexus tengo 18 litros de gasolina. Da igual, eso te da. ¡No! ¡No, la señal de stop, bro! ¡No, Ken Flow! ¡No, Ken Flow, no! Con el dinero de antes, tío, no me lo creo. ¡Qué paquete, amigo! ¡Ken Flow! Con el dinero de antes estás trolling, tío. Y le van a quitar todo el dinero y además le van a poner una multa. ¡Jesus, grado! Y el cuchillo y todo, tú. Yo sé que era Rainbow también. Eso, di que era también que era yo el malo. Dije que me secuestraron. ¡Cómo se comió el palo! ¡Iguro a matar a mi familia! Eso, dile, dile. Dile que era yo el malo, en verdad. ¡Hostia, Ken Flow! Mira dónde lo están llevando. ¡Ken Flow, yo te salvo! No te preocupes. ¡Voy para allá! Voy para allá, Ken Flow. Tranquilo, Ken Flow, que te salvo. ¿Cómo corta tanto ese coche, tío? No sé, bro. Pero vea, es lo que le estoy diciendo, bro. Que la meta Fórmula 1, porque lo que corre… ¡Hostia, soy yo, Ken Flow, soy yo! ¡Aaaaaaah! 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 ¿Qué es usted? ¡Ay, Vision, no me puede hacer esto! ¡Ja ya ya ya! ¡Ja ya ya ya! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡En serio te estás loco! ¡Ja ya ya! ¡Aaaaaaaah! ¡Nooo! Ay, realmente, este es el vecto. ¡Ayúdame, aaaaaaah! Yo llego a ser cualquiera de sus policías o algo y yo estoy hasta la pinga de ustedes. ¡Ah! Este hijo de perra no se cansa. ¡Ah! ¡Ah! No sé si se da cuenta de qué gilipollos no somos. ¡Ajente! ¡Ajente, lo voy a meter en una demanda! Ahí está el testigo, un testigo ahí. A ver, a ver, me parece perfecto. Me voy a demandar porque me rompieron la costilla porque no saben… ¡Ven cómo tiene la patrulla! ¡Eso! ¡Mira cómo la tienen! ¡Reventada perdida la patrulla! ¡Vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Me desmayé, bro! A lo mejor hice un game y quedé en la calle. ¡Ah, mierda, casi! ¡Qué en flow, qué en flow! Escucha, yo me he escapado gracias a una cosa. Te meten en la camilla y saldrás bugueado unos metros hacia atrás, ¿vale? Yo te recojo con el coche donde has salido y nos vamos, ¿vale? Ahora, ahora, te buguearás, ¿vale? ¿Saldrás aquí? ¿Saldrás aquí, vale? O era por aquí, no sé dónde era. ¿Donde yo salgo usted va a estar? Sí, sí, yo voy a estar ahí esperándote. Y nos piramos. Te montas en el coche y nos piramos, ¿vale? A ver, que en flow te voy a… Ahora te meterán dentro de la camilla. Tú habla con el médico y le das a la E. Y le que te atienda el médico, ¿vale? Entonces saldrás aquí, te montas en mi coche… Y le voy a hablar con Alexander. Sí, dale, dale, dale. Hable, hable. Ahora, ahí, necesito que me atiendan, ahí. Perfecto, ahí está, ahí está, perfecto. Ahora te buguearás, ¿vale? Ahora cuando salgas te buguearás. Ahí está, ¿ves? Bugueado. Ahora te saldrá… Bajarte de la camilla. Entonces tú te caerás abajo del mundo, ¿vale? Aparecerás aquí delante mío, te montas en el coche y nos vamos. Oye, espérate. No había una rega en el servidor que estaba prohibido usar bug o glitch o una verga así. Ahí va, ahí va. Levántate, levántate. Ahí está, ¿te caes? ¿Bien? A la verga, a la verga. No estás foliando, Nexu, tú estás… Ahora saltas aquí, Gameflow. ¿Dónde estás? ¡Aquí, Gameflow, Gameflow! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, rápido, rápido! ¡Súmate, súmate, súmate! Tiene que cargarme, cargueme, cargueme, cargueme. Vale, vale, vale. ¿Dónde estás? Va a recargar, va a recargar. No, no, al F2, al F2 y le sale lo de cargar en la parte de abajo. En las acciones. No puede ser, amigo. No puede ser. Escúchame, si algún día yo hago un servidor, lo voy a poner que cada vez que hago un bug o glitch me tenga que pagar 10 euros. Y los invito a vosotros dos. A vosotros dos. No necesito a nadie más. Vaya par de malparío, amigo. Madre de mi vida. Ya está, Kenneth, ya está, ya está. Es un dolor de huevo, amigo. Es un dolor de huevo. Ruperto tiene que estar ahora mismo apretándose la bola en plan... No, 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 no. Ruperto es un dolor de huevo lo que las ayudaron a ver. Trabajitas de sufrirlo. Y yo sobre todo. Sálvame, Dio, por favor. Mañana cuando intenten entrar y que pase directo, y va a salir... Y va a poder ser, wez. Tu vas a ver. ¡Ni unos identificos todos los va a poder entrar, tío! En cuatro horas de directo rompieron 25 normas, brogés. Hermano, Nexson no se ha ido las normas, porque yo creo que él sabía que iba a romper de la 1 a la 20. Porque habían 20 normas las rompieron las 20... Amigos… En la cabeza de todos los niños… Dios mío, amigos. Qué risas nos hemos pegado hoy, amigos. Me cago en la leche, tú. Madre mía, no me acordaba qué risas era rolear en el GTA. Me cago en la leche, tío. ¡Chicos! Espero que lo hayáis pasado genial, amigos míos. Chicos, nos vemos mañana. Nuevo vídeo, nuevo directo, como siempre. Muchísimas gracias por estar por aquí. Os mando un besazo para todos vosotros. Que soñéis con este pecho esculpido por los dioses. Un besito y hasta mañana. ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Adiós!